Quinto informe de actividades, periodo 2021-2022, Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, rector. Amiga, estoy sorprendida y orgullosa por lo que ha logrado mi universidad en tan solo 5 años. ¿Te acuerdas que egresé en 2017 de la UAM? Acababa de pasar el sismo y la universidad tenía muchos desafíos por delante. Hoy que regreso como estudiante de posgrado, encuentro grandes sorpresas que te quiero compartir. Al llegar, por fin pude explorar el nuevo edificio principal. Se nota que le invirtieron muchos recursos humanos y materiales. Pero en los 5 años que estuve fuera de la UAM, por fin se concluyó la obra y este año el edificio ya está listo. Una de las preocupaciones que veía en mis profesores en 2017 era que no podían cobrar puntualmente su sueldo por los problemas financieros de la universidad. Hoy, eso ya no pasa. Los salarios se pagan puntualmente, catorcena con catorcena, y se está trabajando para que las prestaciones de fin de año puedan cubrirse con puntualidad. Me enteré que la UAM pudo por fin cubrir el crédito millonario que se había contratado con el Banco Interacciones. Es una muy buena noticia. La verdad, no pensé que pudieran lograrlo. Sin duda ha sido una gestión muy responsable. A pesar de la crisis de las universidades públicas en el país y de los efectos de la pandemia, la UAM sigue recibiendo cada día a más estudiantes de manera responsable. Hoy somos más de 40 mil. Cuando estudiaba aquí, muchas licenciaturas y posgrados eran reconocidos por su calidad. Pero nunca como ahora. En 2022, se alcanzó dos veces el 100% de programas reconocidos por su calidad. Eso hace de la UAM una de las universidades más competitivas en la región. Y esto es gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria que ha logrado que la UAM tenga hoy por hoy un liderazgo a nivel regional y nacional, con indicadores académicos de investigación, desarrollo e infraestructura. Nunca pensé que la UAM, con los desafíos que tenía, lograra controlar la crisis financiera al mismo tiempo que creció y consolidó sus indicadores. ¿Sabías que la UAM es una de las pocas universidades en el país que no cobra cuotas de inscripción ni reinscripción en licenciatura? Me hace feliz tener docentes que son reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad académica en docencia e investigación. Quiero retomar mi inglés, así que este año pienso que voy a ser una de las más de 5.000 estudiantes del CELE. ¿Qué crees? Me dijeron que algunas de mis asignaturas serán híbridas y virtuales. ¡Qué gran oportunidad! ¿Te acuerdas del libro que escribí? Este año haré las gestiones para ver si lo publican aquí en la UAM. El año pasado, fueron 32 libros los que publicaron. Me comentó mi tutora que buscarán obtener recursos del CONACY para un proyecto. El año pasado, la UAM consiguió más de 3 millones de pesos para invertir en investigación y desarrollo. Me platicaron que han estado trabajando para reabrir la Biblioteca Galería Miguel Salinas para ofrecer servicios de biblioteca, galería, librería, una tienda de identidad y cafetería universitaria en el centro de la ciudad. ¡Suena genial! En la UAM, la cartelera cultural es muy variada y también puedes inscribirte en uno de los múltiples talleres culturales. Probaré el taller de salsa. Y el deporte no se queda atrás. Me emociona pasar por el polideportivo y escuchar el ambiente en las gradas. Veo que se ha aplicado la innovación en la gestión, porque se digitalizaron muchos trámites que antes era necesario hacer a mano. También me han dicho que ya se certificaron muchos procesos administrativos. Estoy contenta de ver que también hay una presencia más fuerte de la UAM en otros lugares fuera de Cuernavaca. ¿Sabes que tengo opción de hacer movilidad internacional? Voy a buscar este año una oportunidad. En mi universidad se notan los esfuerzos para hacer de ella una institución sustentable. Y la realidad que vivimos con la crisis del agua y otros recursos nos recuerdan la importancia de seguir trabajando en esto. El año pasado, el centro médico estuvo aplicando vacunas contra la COVID-19 y otros padecimientos. Qué bien que la UNI se interesa en apoyar la salud de la población morelense. Y ahora que lo pienso, voy a aprovechar para hacerme ahí mi revisión dental. Supe que ahora hay un nuevo Reglamento General de Protección Civil, Seguridad y Asistencia de la UAM. Qué bueno que se den pasos para proteger a nuestra institución. Fíjate que en mi grupo hay una estudiante con discapacidad. Han realizado esfuerzos para garantizar la educación superior a todas las personas y se nota. Debo confesar que una de las cosas que no han sido fáciles, pero que tengo que aprender, es el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Ahora en la universidad debemos seguir tomándolo en cuenta. La universidad tiene como prioridad la perspectiva de género. He visto que impulsa acciones para hacer de la equidad de género una política universitaria. Vamos por buen camino. Los derechos académicos también están siendo cuidados y atendidos. Qué bueno que hay mecanismos establecidos para atenderlos. Los chiquitines del CENDIU siguen siendo el alma de la UNI. Qué lindo que la universidad mantenga el servicio. Las madres universitarias lo necesitan. Estoy orgullosa de regresar a mi universidad y encontrar tantos cambios para bien. Sé que todavía queda mucho por hacer, pero para eso está la comunidad universitaria. Para seguir construyendo juntos la universidad que todas y todos queremos y necesitamos. Las cosas en la UAEM han cambiado para bien en estos años. A pesar de los daños del sismo de 2017 y de la pandemia, que aún no termina, se logró que la crisis financiera no paralizara a la universidad. La administración ha tomado las decisiones necesarias para que se desarrollen con normalidad todos sus procesos administrativos y académicos. Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está entre las 10 mejores universidades públicas estatales del país. Seguiremos trabajando con orgullo. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos